La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagio, Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. La señorita Lacey Smith, Alecia Gornagia, Propetante Gileo Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!